¿Cómo se lo que estoy muy bien? Bueno, hoy vengo a decirles que van a pasar la de Bambi 2 a las 6 de la mañana en el Disney Junior Y bueno, yo no vi Bambi ni la 1 ni la 2, pero me daban ganas de verlo Y aquí, el 1 de Septiembre a las 6 de la mañana van a pasar la 2 en el Disney Junior Yo quería ver la 1 y la 2, pero con la 2, sí me siento satisfecho que pase en la 2 Y bueno, espero que le den un like Si vieron la película, si vieron la 1 o la 2 Pero yo voy a ver la 2 cuando la transmitan Así que bueno wey, bye wey bye